Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Operativa Manuel Ceno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos, sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Y es lunes 29 de enero del año 2024, son las 12 y 14 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que a esta hora están almorzando. Y como pueden ver en la parte de atrás, esa pantalla que está ahí siempre tiene el fondo que se utiliza aquí en Bonita Radio, que es realmente recreando el fondo que tiene Carmen Enita Acevedo allá en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Como ustedes recordarán, el pasado viernes la tecnología atacó en este, en el sistema que utilizamos para transmitir. Hoy la tecnología atacó en esa cosa que está allá atrás. Y sin que nadie la toque, sin que nadie le diga nada, sin que hayan habido cambios algunos del viernes hacia acá, eso no quiere hacer lo que siempre le pedimos que haga. Así es que pues la tecnología ataca de nuevo. Si es que el programa de hoy se va con esa parte de atrás, así como en oscuro. Mi disculpa, porque yo sé que a lo mejor para la apariencia del programa no es lo más bonito. Yo no estoy insinuando que nosotros tenemos aquí el estudio más elegante y bonito del mundo, pero lo tenemos por lo menos consistentemente igual o consecuentemente igual. Pero vamos a olvidarnos de eso. Yo voy a tratar de olvidarme de eso. Aquí estamos. Vamos a hablar hoy de varios temas, empezando por el boxeo. Nuestro campeón de Villalba para el mundo, Oscar Collazo, defendió su título de la 105 libras. Yo quiero hablar con ustedes un poco de ese peso, los campeones que Puerto Rico ha tenido y qué posibles escenarios hay para Oscar Collazo de cara al futuro. Vamos a hablar también de la Liga de Bolívar Superior Femenino. Hubo acción el viernes, el sábado y ayer domingo. Hoy descansan, pero se ha tornado competitivo el torneo 2024 de la Liga de Bolívar Superior Femenina. También vamos a mencionar qué ha pasado allá en Estados Unidos con la Liga Profesional de Bolívar. Hubo un juego que hubo boricuas envueltas. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de la NBA. Y ustedes saben que últimamente, cuando yo hablo de la NBA, es que vengo con alguna descarga. Pues no es la excepción. Cuatro juegos donde jugadores anotaron 60 puntos o más la semana pasada. Cuatro juegos. Y les voy a traer un poco de contexto histórico. ¿Cómo compara eso con otras épocas? ¿Cuántos juegos de 60 puntos han habido? ¿Cuántos juegos de 70 puntos o más han habido? ¿Quiénes son los jugadores que están ahí? ¿Cómo podemos identificar esa proliferación de puntos por juego en los últimos años? Todo eso vamos a hablar. Y finalmente, mencionar quiénes son los dos equipos. ¿Cuáles son los dos equipos que van a jugar en el Super Bowl el próximo 11 de febrero en el Reliance Stadium de Las Vegas? Así es que voy con ustedes. Entonces, perdonen la tardanza que empecé un poco más tarde, como siempre. Perdón, les pido disculpas, pero son cosas tecnológicas. A mí me pican esas cosas. Como que ustedes yo creo que lo notan. Yo prefiero que no ha... Que venir a decirme, empecé tarde porque la información que no llega, claro, siempre la información tiene que estar completa, que no ha llegado. O llegué tarde por alguna razón del tráfico, que la tecnología que funcionó ayer no funcionó hoy. Pero me voy a olvidar de eso. Ya es la segunda vez que digo como me voy a olvidar de eso. La estoy anotando. Por ahí está María Rodríguez Caloca. También está Lule Roena. Saludos, Criselia de Vázquez de la Cuna San Germenia, como siempre. Gracias, Criselia, por estar con nosotros. Y compartan, compartan, compartan. Como bien les pide, les exhorta y les comparte Criselia de Vázquez. María Rodríguez Caloca, una cangrejera. Qué bueno que la pasaste bien en tus vacaciones, María. Por ahí está John Doe. Norma Vallellanes, gracias por estar. Ángel Sánchez, Gladys Espejo. Criselia dice, está frizándote. ¿Me estoy frizando? Pues eso es un problema de internet. Tecnología. Yo estoy aquí mirando el programa. Yo lo tengo puesto, como lo tienen ustedes. Lo estoy monitoreando en una pantalla. Y en este lado, todavía no se ha frizado. Así que, mira, a ver, Criselia, lo mejor es el internet. Yo sé que el internet ha estado dando problemas durante el día de hoy, pero perdóname por eso, Criselia. Bueno, vamos a empezar con Oscar Collazo. Oscar el pupilo Collazo, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, del peso mínimo, las 105 libras, tuvo su segunda defensa del título este pasado fin de semana en Phoenix, Arizona. Esta fue, como dije, su segunda defensa. Está invicto. Nueve peleas, nueve victorias, siete de ellas por knockout. De hecho, lleva cuatro knockouts consecutivos. Los knockouts que él ha tenido en las últimas cuatro peleas fue, Judel Reyes lo noqueó. Esta fue una pelea para clasificar, para eliminación para el título mundial. Después peleó por el título mundial contra Melvin Jerusalén de Filipinas y lo noqueó. Después defendió el título contra Greg Diagan y lo noqueó. Y el sábado, noqueó a Reineris Gutiérrez en su segunda defensa de este título. Collazo es el cuarto boricua. El cuarto boricua que carga esta correa de la Organización Mundial de Boxeo en las 105 libras. El primero, Alex Hernández Sánchez, tuvo el título desde el año 93 hasta el 97. Iván Ironboy Carlerón, del 2003 al 2007. Wilfredo Bimbito Méndez, del 2019 al 2021. Y ahora, Oscar Collazo lo posee, que lo ganó en el año pasado en el 2023 y lo tiene todavía. Así es que cuatro boricos han sido campeones de esta Organización Mundial de Boxeo en el peso mínimo de las 105 libras. De hecho, uno de ellos, Iván Carlerón, va a ser exaltado del Salón de la Fama del Boxeo este año. Así es que, Iván Carlerón, miren, el peso mínimo, las 105 libras, a mí me parece que es una división fascinante. Y ahí es una división que acomoda a algunas personas, a algunas boxeadores que son de cultura, que tradicionalmente son personas que no son tan grandes. Aquí hemos visto que han habido muchos boxeadores que son asiáticos, que son o japoneses, o son... No estoy diciendo que los japoneses en general son pequeños, sino que hay personas que son de menor tamaño. Hay muchos latinos, como nosotros, que no somos una población grandísima, puertorriqueños en específico. Han habido muchos tailandeses, ha habido filipinos que compiten en esta división del peso mínimo, entre otros. En todos sitios hay, pero hay unas culturas que producen boxeadores más pequeños que otras. En el caso de Puerto Rico, como dije, han habido cuatro que han sido campeones mundiales en esta división. No son los únicos que han competido en esta división, pero han sido campeones mundiales. Algunos de ellos también han comenzado en la 105 libras y han subido a 108, como el mismo Iván Carlerón, que fue campeón en la 105 y después en la 108 libras. También está Alex Hernández Sánchez, que compitió también en la 108 libras. Nelson Diepa de Vieques también estaba en esas divisiones pequeñas. Pero Oscar Collazo se está uniendo a este grupo de puertorriqueños. Pues en esta división de 105 libras, no tiene la atención ni la cobertura que tienen otras divisiones. Me refiero a la cobertura en los medios, en las promociones de las carteleras. Estos boxeadores que compiten en esta división mínima, no tienen esa proyección que tienen otras divisiones, con algunas excepciones en la historia, como por ejemplo Finito López, que se retiró invicto, mexicano. Iván Carlerón en su momento también hizo de esa división fascinante porque él era intocable y las personas querían ver qué pasaba con Iván Carlerón. Alex Hernández Sánchez era uno de esos boxeadores que llamaba la atención porque pegaba duro. Y era un boxeador que caminaba hacia el frente todo el tiempo. Un boxeador bien aguerrido. Cuando el Nene Sánchez peleó con boxeadores, por ejemplo, Finito López, pues era un boxeador superior al Nene Sánchez y pues lo noqueó. Pero el Nene sí llamó mucho la atención en esa división, precisamente porque se convirtió en una gran amenaza para boxeadores como Finito López. En el caso de Oscar Collazo, Oscar Collazo comparte algunas cosas. Tiene las cosas buenas que tenía el Nene Sánchez y tiene las cosas buenas que tenía Iván Carlerón. Es un boxeador que se defiende, que tiene elegantes movimientos, unas destrezas espectaculares y además de eso posee la pegada. Cuatro knockouts en las últimas cuatro peleas. Siete knockouts en las nueve peleas que ha tenido como profesional. Todas sus peleas por el título mundial han terminado en knockouts. Dos de ellos han decidido no salir de la esquina a pelear el próximo asalto. Que usted puede comparar que puede ser más, que habla más del boxeador. Si un puño y noquear por puño o que el otro boxeador decida yo no quiero volver a salir a pelear más con esta persona. Usted puede hacer esa distinción. Pero Oscar Collazo se está colocando en una posición muy privilegiada en esta división de las 105 libras que como estaba diciendo, al no poseer esa atención, la cobertura, el interés posiblemente de los promotores, de las cadenas de televisión, de los auspiciadores, que no tiene esa misma o ese mismo alcance que tienen otras divisiones, pues probablemente le convenga a estos boxeadores de la división de las 105 libras unificar la división. Y estamos en una época donde unificar divisiones se ha convertido en algo que se está explorando y se está llevando a cabo. Me voy a explicar. Cada división, cada división tiene cuatro títulos mundiales. Títulos mundiales de los grandes cuatro organizaciones, que son la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Esas son lo que se conocen como las grandes cuatro organizaciones en el boxeo. Después está la Organización Internacional de Boxeo y algunas otras más. Pero esas son las cuatro que se reconocen que los que son campeones de alguna de esas divisiones, de esas organizaciones, son campeones legítimos. Ahora, dentro de esas grandes cuatro, o analizando esas grandes cuatro y el efecto que tiene en el boxeo es que usted tiene cuatro, usted podría tener cuatro campeones mundiales en una sola división. ¿Verdad? Y ahora también existe que cada división crea un supercampeón y después un campeón regular y también pueden crear un campeón interino. Todo, amigos y amigas, esto es para ser chavos, para ser dinero. Así es que usted debe decidir cuál de esos cuatro campeones es el campeón legítimo. Y por mucho tiempo había publicaciones, o hay publicaciones como The Ring Magazine, que es la que más credibilidad, o de las más que se le da credibilidad en el mundo del boxeo, escoge quién es el campeón de ellos. Y normalmente el campeón que ellos dicen que es el ring champion es el legítimo, el lineal. Porque no hay un solo campeón en una sola división, sino hay varios campeones. ¿Y cuál de esos campeones vamos a escoger como el campeón real de esa división? Pues, hay una sola manera de resolver ese problema. Y es lo que se hacía tradicionalmente. Había una división y un solo campeón. Pues de la manera que hay, la manera que existe, la única manera para decidir esa controversia es que haya un solo campeón. Y para hacer eso hay que unificar la división. Eso quiere decir que todos los que tienen un campeonato peleen entre ellos por esos títulos. ¿Quiénes son los campeones en las 105 libras? Pues miren, además de Oscar Collazo, que está ahí, de Villalba para el mundo, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, están los hermanos Jinjiro y Yudai Shigoka, que son campeón de la Federación Internacional de Boxeo, en el caso de Jinjiro, y Yudai Shigoka, que es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Esos son dos hermanos. Cada uno tiene un título en esa división. El otro campeón de la Asociación Mundial de Boxeo es, se llama, o su nombre artístico, vamos, se llama Knockout CP Freshmart. Es el supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Y entonces está un campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo que se llama Eric Rosa. Es un poco confuso, sí, pero en esencia, en síntesis, hay cuatro campeones en esta división. Oscar Collazo, OMB, Jinjiro Shigoka, de la Federación Internacional de Boxeo, Knockout CP Freshmart, de la Asociación Mundial de Boxeo, y Yudai Shigoka, perdón, del Consejo Mundial de Boxeo. Los dos hermanos, yo no sé si estén dispuestos a pelear entre ellos para unificar por los títulos que cada uno tiene. Pero sí podría pasar que uno de ellos pelee con Oscar Collazo y el otro pelee con Knockout CP Freshmart y ahí entonces los ganadores tengan dos títulos y esos dos choquen para unificar la división. Ahí yo les estoy dando dos años de negocio a las organizaciones. Dos años, porque usted tiene que, seis meses, se dan esas dos peleas para unificarlo, para que cada uno de esos boxeadores que gane las peleas tenga dos títulos y le da seis meses más para que entonces eso unifiquen. Después, tiene un año más para jugar entre retadores y boxeadores. Por ejemplo, ese boxeador Erick Rosa, que es el campeón regular, pueda retar a lo mejor a uno al campeón indiscutido. Usted tiene dos años de eventos ahí. Y Oscar Collazo se presenta como el boxeador más fino, más elegante de ese grupo de campeones mundiales. Lo que hace que de cualquiera de esas peleas es interesante. Así es que esa división, que no tiene el mismo alcance, que estamos hablando históricamente no ha tenido la misma cobertura, por lo tanto los boxeadores no tienen las mismas bolsas de dinero que se ganan en otras divisiones, pues tiene la oportunidad de hacer esa unificación. Y Oscar Collazo, como uno de los campeones que participe de eso. Y él está dispuesto. Ya Oscar Collazo lo dijo, yo estoy dispuesto a pelear con todos los que estén aquí. Así es que, que lo hagan. Ahí está Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions envueltos en esa situación. Así es que, felicidades Oscar Collazo por su segunda defensa del título mundial, organización mundial de boxeo, del peso mínimo de las 105 libras. Bueno, seguimos entonces. Hablemos del bolívar superior femenino. Se ha tornado competitivo el torneo. En este fin de semana, las Pinking de Corozal y las Mese de Guaynabo, ambas libraron la coca, como le decimos en el argot deportivo. No habían ganado juegos, ganaron. En el caso de las Pinking, ganaron dos juegos consecutivos. Así es que, se torna competitiva la cosa. Las únicas que no han ganado un juego todavía son las Changas de Naranjito, pero han presentado juegos competitivos. Así es que, aunque no han ganado, han estado en la batalla. Vamos a empezar con los juegos que hubo el pasado viernes. Empezando con la primera victoria del equipo de Corozal. Y Corozal le ganó a las que hasta ese momento, bueno, siguen estando primeras en la tabla de posiciones. Las Atenienses de Manatí le ganaron en tres parciales. Parciales, rapidito, bing, pum, pang. 25-16, 25-22, 25-14. La victoria de las Pinking sobre las Atenienses de Manatí en ese juego del viernes. Segundo juego que hubo el viernes. Las Cangrejeras de Santurce. Derrotaron a las Mets de Guaynao en cinco parciales. Empezaron el primero perdiendo 25-16. Ganaron el segundo 25-14. Perdieron el tercero 25-21. Ganaron el cuarto 25-19. Y el quinto lo ganaron 15-10. Emocionante victoria. Competitivo también de parte del equipo de Santurce. Ese equipo de Guaynao también jugó a cinco setes la semana pasada, el martes contra Junco. Y ha estado también, aunque no habían ganado, estaban competitivas. Estaban dando señales, como dicen por ahí los memes ahora. Las Criollas de Caguas le ganaron a las Changas de Naranjito. En cinco parciales el viernes también. Déjenme ponerle la imagen de ese juego. Cinco parciales. 29. O sea, empezó Caguas perdiendo el primero. De hecho, miren, escuchen los scores de este juego para que vean lo competitivo que fue. Naranjito gana el primero 29-27. Caguas gana el segundo 25-23. Naranjito gana el tercero 25-23. Caguas gana el cuarto 25-13. Y gana el quinto 15-9 para cerrar el juego. Eso fue un juegazo lo que hubo el viernes entre Caguas y Naranjito. El sábado hubo un juego y fue el gran duelo de la montaña entre las Changas de María Rodríguez Caroca y las Pinking de Corozal. Y lo ganó Corozal en cinco parciales nuevamente. Esto fue un clásico de juego. Escuchen los scores también. Naranjito empezó adelante 25-19, 25-22. Ganó los primeros dos. Y el tercero, Corozal lo saca ganando 30-28. 30-28. Y de ahí fue todo cuesta arriba para el equipo de Corozal. Ganaron el cuarto 25-22. Y cerraron el juego 15-10. Viniendo de atrás en un clásico. Otro clásico que se produce en la montaña. En nuestro bolíbol femenino. Los dos equipos de más tradición. Las máximas campeonas Pinking de Corozal. Ganando este juegazo. Que también va a los libros. Como otro de los clásicos clásicos clásicos. Que presentan estas dos franquicias. Y entonces ayer domingo. Hubo dos juegos en calendario. Las Mets de Guaynabo ganaron en tres parciales consecutivos. A las criollas de Cagua. Ese juego se acabó 25-14. 25-18. 25-16. Y este fue el primer. La primera victoria del equipo de las Mets de Guaynabo. En esta temporada. Pero fíjense que venían dando señales. Dando señales de lo que venía. Y el otro juego que hubo ayer domingo. Las Atenienses de Manatí. Se recuperaron de esa derrota en tres parciales. Que le propinó Corozal el viernes. Y derrotaron a las calientísimas. Valencianas de Junco. En cuatro parciales. Y escuchen nuevamente el score. El primer parcial. Lo ganó Junco. 31-29. El segundo 25-14. Lo ganó Manatí. El tercero Manatí. 26-24. Y el cuarto 25-17. Un juego que se acabó en cuatro parciales. Fue un juego apretado nuevamente. Competitivo. Miren. Vengo para acá. Los juegos que hubo del viernes a de ayer domingo. Para que vean. Cuando yo digo que se ha tornado competitivo. Vamos a mirarlo más allá. De la tabla de posiciones. De hecho aquí está la tabla de posiciones. Hasta el momento. Vamos a mirar más allá de la tabla de posiciones. Cuando yo hablo de competitivo. Es que. A pesar de que Naranjito no ha ganado juego. Fíjese que tiene dos puntos acumulados. Eso quiere decir que aún perdiendo. Han acumulado puntos. ¿Por qué? Porque los juegos han llegado a cinco parciales. Así que cuando yo me refiero a competitivo. Es la calidad de juego que ha habido en cancha. Aunque es cierto. Han habido juegos que se han acabado en tres parciales. Esos juegos no estamos discutiendo. A lo menos. Que usted puede tener un juego clásico. Súper. Súper competitivo. Que se acaba en tres parciales. Porque se acabó un parcial 25-23. El segundo se acabó 28-26. Y el tercero se acabó 30-28. Es un juegazo. Se acabó en tres parciales. Pero es un juegazo. Porque fue competitivo. Fue hasta el fondo. Fue un juego. Que usted no sabía quién iba a ganarlo. En cada uno de esos parciales. O sea. Que no necesariamente porque se acabó en tres parciales. El juego fue abierto. A eso es a lo que me refiero. Pues cuando usted mira. Los juegos que hubo. Viernes, sábado y domingo. Hubo. Miren. Les voy a decir. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve, diez, once, doce, trece. Y cinco, dieciocho. Y tres, veintiuno. Y cuatro. Hubo veinticinco parciales jugados. En esos juegos de viernes a domingo. Se jugaron veinticinco parciales en total. De esos veinticinco parciales. Sin tres, cuatro, cinco, seis. Fueron a puntos extra. O al máximo de puntos en un parcial. Me explico. En el caso de Caguas y Naranjito. En ese juego que hubo el viernes. Voy a ponerlo aquí. El juego de Caguas y Naranjito. Que se acabó en cinco parciales. El primer parcial se fue veintinueve a veintisiete a favor de Naranjito. Esos son cuatro puntos por encima del límite. O sea, cuatro puntos extra para ganar el parcial. Y los próximos dos parciales se acabaron veinticinco a veintitrés. El máximo que se puede hacer en un parcial. En el juego de las changas y las pinkies en el sábado. Que también se fue a cinco parciales. Hubo un parcial que se acabó treinta a veintiocho. Cinco puntos extra para poder decidir ese parcial. También tuvieron un parcial que se acabó veinticinco a veintidós. No llegó al máximo. Dos parciales que fueron veinticinco a veintidós. No llegaron al máximo, pero casi. Y en el caso del juego de Manatí y Junco. Que se acabó en cuatro parciales. El primero se acabó treinta y uno a veintinueve. Seis puntos por encima del límite. Seis puntos extra. Y otro que se acabó veintiséis, veinticuatro. Eso es lo que yo digo. Cuando me refiero a competitivo. Que olvide ese resultado final. Cómo fueron esos sets. Eso es lo que debemos observar para establecer cuán competitivos son. Que hay equipos que tienen ahora. Que podemos definirlos como equipos que saben cerrar los juegos más que otros. Que saben ganar juegos. Que saben lo que tienen que hacer. Pues eso es otro análisis. En el caso de equipos que no están ganando los juegos que van a cinco parciales. Como por ejemplo las chancas de naranjito. Pues ellas tienen que trabajar en ese momento en el juego. En cerrar los juegos a favor de ellas. Puedes hacer todo lo que usted quiera hacer. Para extender un juego a cinco parciales. Pero si usted no sabe mentalmente. Y en términos de cardiovascular. De fatiga, de condición física. Poder cerrar un juego a su favor. Pues usted tiene que trabajar en eso. Pero eso como digo es otro análisis. Aquí estamos viendo juegos bien competitivos. En ese sentido. Además. También hemos podido ver sets. O juegos. Discúlpenme. Que por ejemplo. Ese juego de Santurce y Guaynabo. Vamos aquí. Ese juego de Santurce y Guaynabo. El primer set lo ganó el equipo de Guaynabo. 25-16. Una salsa. Y el próximo set. Lo gana el equipo de Santurce. 25-14. Le dieron una salsa todavía más grande. O sea. Que usted puede tener un equipo. Usted puede tener juegos. Donde haya sets abiertos. Un set abierto. Pero el próximo. Lo gana el equipo que cogió la pela en el primero. Eso también. Es una competencia. Nivelada. Señoras y señores. De hecho. Ese juego. Si seguimos. El tercer set. Se acabó 25-21. A favor de Guaynabo. Y el segundo. 25-19. O sea. Que los equipos estaban devolviéndose la dosis. Y eso es lo que yo exhorto. Que ustedes miren. Para definir. Cuán competitivo es el torneo. O ha estado siendo el torneo. Hasta el momento. Hasta el momento. Y repito. Ahí tienen la tabla de posiciones. Y vamos ahora a ver los puntos acumulados. Por ahí está Héctor Ortiz. Un abrazo gigante mayor. Héctor Ortiz. Edia Bayón. Dequiler Morales. Chiqui Negrón. Víctor Cruz. Un abrazo Víctor. Matos Enrivel. Gracias por estar. Javier Crespo. También anda por ahí. Gracias a todos y todas. Seguimos. La tabla de posiciones. De la liga de voleibol superior femenina. Tienen a las ateniencias de Manatí. Todavía. Conservando el liderato. Con 12 puntos acumulados. Eso a pesar de haber perdido. En tres parciales. El viernes contra Corozal. Tienen. Tienen 12 puntos acumulados. Y le tienen 4 puntos de ventaja. A las que le siguen. Que son las cangrejeras. Y las criollas. Fíjense que tienen marca. De 4 victorias. Y 2 derrotas. Santurce tiene marca. De 3 victorias. Y 1 derrota. Y 8 puntos acumulados. Caguas tiene marca. De 3 y 2. Con 8 puntos acumulados. Las valencianas de juncos. Con 3 y 2. 7 puntos acumulados. Las pinking. Ahora tienen 6 puntos acumulados. Con marca de 2 y 2. Las Mese Guaynabo. Con una victoria. Tienen 6.5 puntos acumulados. Con marca de 1 y 3. Y las changas de naranjito. Tienen 2 puntos acumulados. Pero no han ganado juego. Ok. ¿Cómo funcionan los puntos? Para los que no sepan. El equipo. Si usted. Si un equipo gana. En 3 parciales. O en 4 parciales. En el caso por ejemplo. De Corozal. Ganando a la Manatín. En 3 parciales. Ahí el equipo de Corozal. Recibió 3 puntos. Y Manatín. No se recibió ningún punto. En el caso de Manatín. Ganando a la Juncos. En 4 parciales. Manatín recibió ahí. 3 puntos también. ¿Quién? Juncos. No recibió puntos. Ahora. Si usted gana un juego. En 5 parciales. Como fue el caso. De Corozal. Sobre naranjito. Corozal. Recibe 2 puntos. 2 puntos. Por haber ganado. En 5 parciales. Y naranjito. Por haber perdido. En 5 parciales. Recibe 1 punto. Así es que funciona. Repito. Si usted gana. En 3 o 4 parciales. Usted recibe 3 puntos. Completos. Y su oponente. Recibe 0 puntos. Si usted gana. En 5 parciales. Usted recibe 2 puntos. Y su oponente. Recibe 1 punto. O sea. Que de un total de 3 puntos. Por cada juego. Depende de. En cuántos parciales. Usted gane. Y si gana. En 5 parciales. Se dividen los 2. Los 3 puntos. En 2. Hacia el victorio. El equipo victorioso. Y 1. Hacia el equipo perdedor. Por eso es que usted tiene. Una tabla de posiciones. Que a lo mejor usted. En la. En el sentido tradicional. De. De. De tablas de posiciones. Deportivas. Pues a lo mejor no le hace mucho sentido. Pero así es que funciona. La acumulación de puntos. Eh. Manatí. Tiene 12 puntos acumulados. Porque han ganado. Bastantes juegos. A 3 o 4 parciales. Y pocos juegos. A 5. Y los juegos que ha perdido. Eh. Con excepción ese. De. De Manatí. No sé. Cómo perdieron. El. El primer juego que habían perdido. Pero en ese juego. No recibieron ningún punto. Así es que. Esos 12 puntos acumulados. Quiere decir. Que están. Ganando juegos. A 3 y 4 parciales. En el caso de los. De las cangrejeras. Pues. Aunque tienen mejor marca. En términos de. Porque tienen un juego. Dos juegos menos acumulados. Perdón. Ahí se. Ahí se explica. Por qué las cangrejeras. Tienen tan menos puntos acumulados. Que Manatí. Es que han jugado dos juegos menos. Eso pues se va a ir cuadrando. Mientras vayan. Eh. Jugando la misma cantidad de juegos. Pero de todas maneras. El equipo de Santurce. Ha tenido victorias. Que han sido a 5 parciales. Pues acumulan un puntito menos. Que si lo hacen en 4 o 3 parciales. Por eso. Esa es la diferencia. De puntos. Y por qué. Por qué este. Formato de acumular puntos. Bueno pues. Porque usted tiene. Usted tiene que. Acreditar. A los equipos que extienden juegos. A 5 parciales. Porque pues ganaron dos parciales. Eh. En el partido. Y pues. Usted. Está. No está penalizando. Al equipo que ganó en 5 parciales. Como alguien lo puede interpretar. Si no está. Acreditándole. Puntos. A ese equipo. Que llegó a 5 parciales. A pesar de haber perdido. Y. Y usted. Usted puede perder todos los juegos. En una temporada. Pero si todos los juegos. Que usted perdió. Los gana. A 5 parciales. Los pierde a 5 parciales. Algo. Algo de crédito. Tiene ese equipo. Porque el juego. Se está definiendo. Al final. Al máximo. De parciales. Bueno. Hoy no hay juegos. En calendario. En la liga de voleibol. Supernil femenina. Reanuda mañana. Con 3 juegos. En el calendario. Naranjito contra Junco. En Junco. Guaynabo. En Corozal. Y Caguas. En Santurce. Por lo. En la nevera. Bueno. Son las. ¿Qué hora es? 12 y 45. Recuerden amigos y amigas. Que este programa. Es traído a ustedes. Por la cooperativa. De Vega Alta. De tu lado. Siempre. La cooperativa. Manuel Seno Gandía. Solidez y futuro. Y por buen vecino café. Ayer en la avenida Hostos. En Atorrey. Gracias a ellos. Por siempre. Auspiciar este proyecto. Y ustedes por estar conectados. No se olviden. Pueden hacer donaciones. A Bonita Radio. Y nos ayuda un montón. En ese sentido. No puede hacer a través de Paypal. O tarjetas de crédito. Vaya a nuestra página de internet. BonitaRadio.net. Ahí puede hacer esas donaciones. Por esas plataformas. O puede ir a TH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios. Como Bonita Radio. También lo puede hacer a través. De la Fundación Periodismo 21. En ATH Móvil. O puede enviar cheques. O giros postales. A nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21. PMB. Número 2. 84. P.O. Box 19. 40. 0. 0. 0. San Juan. Puerto Rico. 0. 0. 1. 9. 9. 9. 9. 9. 40. 0. 0. Así es que gracias, gracias, gracias. Compartan, compartan, compartan. Eso sí que nos ayuda. Eso es lo más que nos ayuda. Que todo el mundo se entere. Que haya más comunidad aquí en Bonita Radio. Héctor Ortiz dice, los equipos que más me gustan son las Pinking y las Cangrejeras. Ya que Carolina no tiene equipo. Qué bueno que Santurcio está ahí. Oye, ¿no tenías que poner a Corozal para establecer tu alejamiento de las Cangrejeras? Nosotros sabemos. No tienes que tener dos equipos como María Rodríguez Caroca. Y lo de María Rodríguez Caroca es por familia. O sea, como ellas son de naranjito, su familia es naranjito, pues ella es changa. Pero su corazón. Ese equipo que ella escogió, la que la mueve, la que le pone el corazón a bailar, son las Cangrejeras de Santurcio. Los Cangrejeros de Santurcio en el Béisbol. Los Cangrejeros de Santurcio en el Baloncesto Supernacional. Esa es la verdad. Es la vida. Es la vida, Héctor Ortiz. Usted tiene muchas personas que usted quiere. Están las que la vida se las puso ahí y usted no puede hacer nada para evitar que esa gente sean sus padres, sus primos, sus hermanos. Porque es que la conexión sanguínea está ahí. Y está en lo que usted escoge. Está en las amistades. Esas personas que usted escogió, que han trabajado para que esa relación sea bien bonita. Que a pesar de no tener relación familiar, usted las escoge. Pues eso es lo que pasa en el caso de uno, por ejemplo. Yo nací en Santurcio. Pero viví toda mi vida, he vivido toda mi vida en Guaynao. Y la gente me pregunta, pero ¿por qué tú no eres fanático de Guaynao? Porque es que a mí los que me motivan, los que me hacen el corazón bailar, son los Cangrejeros de Santurce. ¿Ves? ¿Ves? Y yo estoy seguro que ese es el caso de María Rodríguez. María Rodríguez tiene ahí la oportunidad de explicarlo. Ahí dijo, exacto. Pues familia, corazón acá. No quiere decir que una es más importante que otra. En el caso de María yo creo que sí. Que es Cangrejera un poquito, un poquito. Pero nada. Además, ella está bien con las changas y los changos. Porque esa gente son ganadoras, son franquicias ganadoras. No está nada de mal. Mucho más ganadoras que las Cangrejeras. Históricas, son franquicias históricas. Pero nada. Seguimos. Esto es vacilón, a mí me encanta. Rodrigo el Cangrejero hasta el Tuétano. No hay para más nada. Exactamente, Luis Cruz está bien claro. Pero déjame explicar nuevamente para las personas que nos siguen recientemente. Héctor Ortiz dice, yo también nací en Santurce, ¿ves? Pero tú eres gigante. ¿Por qué? Porque te verás, te pones el corazón a bailar. Yo sé cómo funciona esto. Yo sé cómo funciona esto. Mire, yo no nací en Nueva York. Yo no tengo familia en Nueva York. Yo no tengo ninguna conexión con Nueva York. De hecho, Nueva York, a mí me gusta ir a Nueva York, a la ciudad. Y estar allí tres o cuatro días y me tengo que ir. Yo soy isleño. Mi velocidad es un poco más lenta. Esa, 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 ¿cómo se llama? Rapidez con la que la ciudad de Nueva York trabaja no es para mí. Tres o cuatro días, ir a ver un evento deportivo, ir a una obra de Broadway, ir a una obra off-Broadway, ir a algo cultural, ir a la sinfónica. Ese tipo de cosas a mí me encanta. Ir a comer un buen restaurante, ir a comerte una pizza de dos pesos, un hot dog, un falafel, un hot dog ahí en Grey Papayas. Hay muchas cosas para hacer, ir a museos, ir a USS Intrepid, que a mí me encanta la aviación. Todo eso, yo podría ir a los cuatro días, ya está bien. Pero soy yankee. Soy yankee en Nueva York. Hasta el tuétano también. ¿Por qué? Porque mira, se pone a bailar. ¿Tú me sigues? A mí me gustan estos vacilones, como lo han podido ver. Bueno, seguimos en el tema de voleibol. El viernes hubo un juego entre las Vibes de Atlanta, que habían ganado en el inaugural contra el equipo de Omaha. El equipo de Omaha es el equipo de Natalia Valentín, nuestra acomodadora. Recuerden, hay 12 boricos jugando en esa liga. Y en el caso del equipo de Columbus, además de tres jugadoras jugando, está también todo el equipo técnico, Ángel Pérez liderando, que son los dirigentes de ese equipo de Columbus. El viernes hubo un juego entre las Vibes de Atlanta y otro equipo que tiene tres boricuas a borlo. Las Valkyries de Orlando. Por lo en la nevera, todos nuestros amigos de la diáspora que están allá en Florida, y particularmente en Florida Central. Las Valkyries de Orlando. Este juego lo ganó Atlanta en cinco parciales. Orlando arrancó con 25-20 el primero. Atlanta ganó el segundo 27-25. El tercero 27-25. Orlando ganó el cuarto 25-16. Y el quinto, Atlanta lo ganó 15-12 para sumar su segunda victoria de este torneo inaugural de la Liga de Bolívar Profesional en Estados Unidos. Las boricuas con Orlando en este juego. Auri Cruz anotó un punto y Wilma Rivera anotó ocho. Paula Cerame no anotó por el equipo de Orlando en el juego. Pero ahí hay tres boricuas compitiendo en el equipo de Orlando. Y yo quiero enseñarles esto. Miren. Esta es la fanaticada que se dio cita ahí en el juego de Orlando. Estamos viendo que en los tres juegos que han habido en esta nueva Liga de Bolívar Profesional en Estados Unidos, las asistencias han sido extraordinarias. Aquí había más de 5.000 personas en el All Edition Arena en Orlando, Florida. Más de 5.000 personas. El juego inaugural había 11.600 personas en Omaha, Nebraska. En el otro juego que hubo contra Kim fue que jugó el equipo de Columbus. Ya mismo me acuerdo cuando... Déjame buscarlo acá. Yo lo tengo en mis notas. No sé por qué estoy adivinando. El equipo de Grand Rapids. Eso fue en Michigan. En el Van Andel Arena hubo 7.800 personas. Esto es lo que hay. Y esto lo que confirma es que ya era hora que el Bolívar Femenino tuviese una Liga Profesional en Estados Unidos. Y las boricuas que están allá son 12 de las jugadoras elite que Puerto Rico tiene y que algunas que están en su pleno apogeo en su carrera, otras que ya están de salida, como es el caso de Auricru, pero que sigue siendo una jugadora sumamente peligrosa en cualquier escuadra que usted la ponga. Y algunas jugadoras que son jóvenes que están entrando a ese nivel altísimo. Pero son jugadoras elite, jugadoras de selección nacional. Y como yo digo, esto les sirve a nuestro programa nacional. Esto hay que decir... Repito y lo voy a decir siempre en este caso. El vaso siempre medio lleno, señoras y señores. Nunca medio vacío. Hay que ver siempre. Hay que analizar. Hay que ver cómo todo esto le beneficia al programa nacional y a las próximas generaciones. Indirectamente, el hecho de que estas jugadoras se hayan ido a Estados Unidos a jugar en esta nueva liga, le abre oportunidades a otras jugadoras acá. Medio lleno siempre. Por otro lado, esas jugadoras elite están compitiendo en un altísimo nivel de voleibol. Vaso medio lleno. Beneficio para el programa nacional y la selección nacional. Así que eso es lo que está pasando. Los juegos de la liga profesional lo transmiten en streaming en YouTube. Dice Luis Cruz. Sí, lo habíamos mencionado aquí. Lo pueden ver a través de YouTube. La liga Pro Volleyball Federation tiene un canal en YouTube y ahí están transmitiendo los juegos. Así que ponlo en la nevera. 12 boricuas activas en esta liga en el voleibol profesional en Estados Unidos. Así que ya lo saben. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a hablarle al NBA. Amigos y amigas de Bonita Radio, de más de una milla, fanáticos del baloncesto. Ustedes sabrán o se habrán dado cuenta que yo las veces que he hablado del NBA en el último año viene con un tono de crítica. No es crítica. No es crítica. No es crítica. Es señalando algo que yo creo que les va a afectar al baloncesto. Y hay que reconocer algo. Cada vez que el NBA ya sea algo nuevo. Se reproduce en otros escenarios del baloncesto en el mundo. No se puede negar que el nivel de talento más alto que hay en el baloncesto en el mundo lo tiene el NBA. No se puede negar que la estructura de torneo más competitiva o más exitosa. Vamos a dejar la competencia a un lado por ahora. Más exitosa es el NBA. No se puede negar que el poder en los medios que tiene el NBA y sus jugadores es de lo más poderoso que hay en los medios de comunicación y en el deporte en general. No se puede negar que el NBA le sirve al programa nacional de baloncesto de Estados Unidos de manera formidable. Pero lo que hemos podido apreciar en los últimos años es una proliferación de momentos ofensivos extraordinarios y la defensa en la liga se ha quedado atrás. Y eso, señoras y señores, a mí me parece que no solamente le hace daño al producto le hace daño al baloncesto le hace al baloncesto en Estados Unidos y le hace daño al baloncesto en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso ha estado cambiando en los últimos años con el baloncesto superior nacional, baloncesto superior nacional femenino lamentablemente el alcance que tiene el NBA es global además de ser global es insistente. Personas que no necesariamente siguen el baloncesto tienen algún contenido de lo que pasó ayer en el NBA en su teléfono y pasan por él aunque le sigan dando scroll para arriba. De cada cinco noticias o fragmentos de deporte que usted tiene su teléfono dos son del NBA tienen un gran alcance y ese baloncesto se reproduce lo hemos visto en otras instancias lo hemos visto cómo cambió el baloncesto a nivel mundial a principios en los años 70 y 80 ese baloncesto rápido bonito atlético y cómo se fue reproduciendo en otras partes incluyendo a Puerto Rico influye lo que digo es que el baloncesto influye y lo que ha ocurrido en los últimos años es que la ofensiva reina y la defensa se ha quedado atrás pero bien atrás los otros días hice un análisis de cómo es que José Alvarado el boricua que está allí con el equipo de de Nueva Orleans se ha convertido en estrella en el NBA porque defiende porque es el único o uno de los pocos que se especializan en quitarle la bola al otro equipo y también dije que la razón por la cual José Alvarado hizo estrategia de esconderse en una esquinita y después y sacarle la bola por la parte de atrás al jugador de la ofensiva ha sido exitosa porque esa gente que tiene la bola no están pensando en que los van a aliar en que los van a defender que vimos aquí jugador que hace un argumento o muchos lo defienden como ser uno de los mejores sino el mejor en la historia Lebron James permitir que José Alvarado le quite la bola a varias ocasiones de esa manera o sea yo quiero que ustedes entiendan que cuando alguien le quita la bola por la parte de atrás a un jugador ese jugador que tenía la bola no se ha dado cuenta de dos cosas no se ha dado cuenta de que allí hay cuatro jugadores en vez de cinco del equipo contrario ¿por qué? porque José Alvarado está atrás por lo tanto al frente no pueden haber cinco jugadores de Nueva Orleans hay cuatro y no se ha dado cuenta ¿por qué? porque está enfocado en cómo él va a mover la bola para meter la bola otra cosa que no se ha dado cuenta es que hay un jugador que está en cancha que se especializa en defender cuando un jugador como Clay Thompson como Stephen Curry como cualquier jugador cuando estaba Ray Allen Reggie Miller podemos ir a otras generaciones entraba o estaba en cancha ese equipo que defiende sabía que allá había un tirador y la defensa se ponía en condición para defender esa rotación de jugadores porque allá hay un tirador que nos va a matar si nosotros no lo defendemos tampoco le prestaron atención a que José Alvarado estaba en el juego y peor aún se dejaron quitar la bola porque no están pensando en que hay alguien que se las quiere quitar eso señoras y señores yo creo que es un problema pues encima de eso tenemos la proliferación de jugadores que meten 50 y 60 puntos y 70 también al punto que la semana pasada la semana pasada y me refiero de lunes a viernes en 5 días 4 jugadores metieron 60 puntos o más y les voy a decir más esta es la quinta ocasión en la historia que 2 jugadores meten 60 puntos o más en una sola noche 2 de esas 5 fueron la semana pasada el lunes hubo 2 y el viernes hubo 2 el lunes y les voy a poner esta publicación de NBA Buzz en la plataforma X el lunes lunes 22 Joel Embiid anotó 70 puntos para Philadelphia Carl Anthony Towns metió 62 para Minnesota y el viernes y el viernes Luka Donchik metió 73 para Dallas y Devin Booker 62 para Phoenix mirenlo ahí over the last 5 days Luka Donchik 73 Joel Embiid 70 Devin Booker 62 Carl Anthony Towns 62 puntos yo les pregunto amigos y amigas yo sé que aquí la mayoría de ustedes vieron generaciones anteriores en la NBA y jugar cada vez que se metía más de 60 puntos era un evento inmenso porque eso no pasa con regularidad y hay algunos y ayer yo estaba en una conversación mientras veíamos los juegos de la NFL entre unas amistades y alguien hizo su asignación pero no la hizo bien porque me dice oh pero en los 61 temporada que hubo 9 veces que metieron 60 puntos esta temporada llevan 5 vamos a empezar por lo básico en el 62 y 63 que fue la temporada que se metieron 9 veces 60 puntos fueron en 82 juegos aquí todavía a esta gente le quedan la mitad de la temporada casi la mitad de la temporada o sea que tienen 40 juegos para hacer 4 veces más 60 puntos no le debe extrañar a nadie si ocurre otro y el problema y ahí fue que él cayó en cuenta esta persona de esas 9 6 fueron Will Chamberlain si usted va a hacer la asignación de buscar datos para defender lo que a mí me parece que es indefendible o no querer ver lo que evidentemente está ahí usted tiene que hacer la asignación bien miren como les dije esta temporada ya han habido 5 jugadores que han metido 60 puntos o más 5 la temporada del 62 y 63 hubo 9 ya se los dije ok jugadores que han anotado 70 puntos o más jugadores que han anotado 70 puntos o más en la historia del NBA eso ha ocurrido en 15 veces por 9 jugadores distintos Will Chamberlain que lo tienen en pantalla metió 78 en el año 61 en el año 62 metió 73 en un juego 100 en otro juego que esa es la imagen que tienen ahí 72 en otro juego y 73 en otro juego eso fue en el 62 y 70 puntos en el año 63 por eso les digo que en esa temporada 62-63 Will Chamberlain fue responsable de 5 de las 9 veces que se metieron 60 puntos o más y eso fue metiendo 70 o más ok ya mismo vamos al dato completo Elgin Baylor 71 en el 60 o en el 1960 debo decir David Thompson metió 73 en el año 68 David Robinson metió 71 en el 94 y de eso yo me acuerdo fíjense fíjense algo aquí importante algo aquí importante esto es solamente jugadores que metieron 70 70 o más después que Chamberlain desde el 61 al 63 metió 5 veces 70 puntos o más 6 veces perdón en el 60 Baylor metió 71 y en el 68 David Thompson metió 71 perdón 73 repito Elgin Baylor metió 71 en el 60 David Thompson 73 en el 68 después esto no volvió a ocurrir hasta el 1994 que David Robinson metió 71 con los Pursos San Antonio ¿cuántos años? de 68 78 88 94 estamos hablando de 26 años después y después nos volvió a ocurrir hasta que Kobe Bryant metió 81 en el 2006 12 años después Kobe Bryant 81 en el 2006 Devin Booker 70 en el 2017 Donovan Mitchell 71 en el 2023 Demian Lillard 71 en el 2023 Joel Embiid 70 el lunes pasado y Luka Donchik 73 el viernes pasado 87 jugadores han metido 60 puntos o más o han habido 87 ocasiones que jugadores han metido 60 puntos o más en el NBA 60 estábamos hablando de 70 ahora estamos hablando de 60 Will Chamberlain lo hizo 32 veces 32 nos quedan ahora cuántos si habían 87 veces menos los 32 de Will Chamberlain y 55 veces 26 veces han sido después del año 2010 15 han sido desde el 2020 para acá 10 han sido entre el 2022 y 2024 esa es la realidad esas son las estadísticas aquí esto es te votos y defiendes deja que todo el mundo tire claro y lo que dije la última vez el lunes que estábamos hablando de esto lo mencioné esto no es una crítica al jugador para en efecto meter 73 puntos 70 lo que sea usted tiene que meter la bola o sea que hay que reconocer el talento que hay sin duda ahora si usted no defendía jugador como Michael Jordan le metía 100 puntos todos los días olvídese Jordan que es considerado el mejor en la historia uno de ellos si usted no defendía a Scottie Pippen le metía 80 puntos todos los días si usted no defendía a Reggie Miller le metía 100 todos los días que pasaba si usted no defendía a Patrick Ewing o si usted no defendía a Dr. J o si usted no defendía a Jim Baylor imagínense si no hubiesen podido defender a Will Chamberlain claro lo de Will Chamberlain es un poco distinto porque para era de Will Chamberlain no había regla de 3 segundos no había línea de 3 puntos por lo tanto usted le colocaba el balón a ese señor en las manitas él se viraba y la ponía ahí no estoy restándole habilidades era un jugador que yo creo que hubiese sobresalido en cualquier generación pero esa era la realidad las reglas incentivaban que usted llevara la bola al hombre grande allá abajo ¿cuán bien le está haciendo esto al baloncesto? yo creo que poco siempre traigo la comparación con los honrones en las grandes ligas todo era una chulería Marmaguayer y Sammy Sosa bateando 60 honrones y peleando por romper el récord al otro año Sammy sacó 60 bolas de nuevo al otro año Sammy sacó 60 bolas de nuevo al tercer año tres temporadas consecutivas o sea desde Roger Maris en el 61 no pasaba eso y de momento aquí estamos en el año 93 o 94 cuando quiera que fue esto y Sammy Sosa está sacando en tres temporadas distintas 60 honrones todo el mundo en la tercera ya en la segunda pero en la tercera particularmente todo el mundo estaba cuestionándose esto que está pasando aquí porque es que no eso no es juego usted sabe lo que es perder un juego por 30 puntos metiendo 130 puntos en un juego eso es lo que es lo que ha estado pasando en el NBA que usted pierde por 20 puntos y usted metió 125 pero el otro equipo le metió 160 eso yo no lo veo que es sostenible yo creo que en algún momento va a perder credibilidad si no es que la está perdiendo por lo menos a mí ya me perdieron yo no estoy cuestionando la legitimidad de la competencia ojo yo no estoy diciendo que esto está arreglado yo estoy diciendo que la credibilidad se está perdiendo porque el juego está metan puntos y se acabó va a quedar redundancia metan puntos y puntos y se acabó los medios enfatizan demasiado a la ofensiva dejando atrás a la defensa la mejor ofensiva es tener una buena defensa pero fíjate está bien Héctor y estoy de acuerdo contigo pero por otro lado Alvarado es una estrella porque defiende o sea que si están mirando a un jugador que se ha dedicado especializándose a defender porque en efecto valoran lo que está haciendo hasta cuando esto es sostenible lo que me pregunto defensa en la NBA eso es contradictorio dice Luis Cruz está bueno eso pero eso es lo que hay con la NBA cuatro jugadores metieron 60 puntos o más de hecho Luka Doncic los 73 puntos que metió Luka Doncic el viernes es la cuarta suma más alta que se ha metido el NBA en la historia o sea están los 100 puntos que metió Will Chamberlain este los 100 puntos que metió en el 62 los 78 que metió en el 61 y 73 que metió en el 62 después está David Thompson que metió 73 y después está Luka Doncic que metió Kobe Bryant que metió 81 y el 73 o sea la suma la cuarta suma más alta aunque se haya repetido en varias ocasiones 100 78 73 81 y 73 esas son las cuatro marcas más altas en la historia muy bien seguimos para acabar ayer ya se conformó el Super Bowl los Chiefs de Kansas City regresan y Patrick Mahomes regresan al juego más grande de fútbol en el mundo el Super Bowl contra los 49ers de San Francisco y su quarterback Purdy este juego se dio porque los Chiefs de Kansas City le ganaron ayer a los Ravens de la Mark Jackson y Baltimore 17 a 10 y los 49ers acabaron con la historia de la historia de los Lions de Detroit 34-31 ese juego los Lions lo tenían en el saco y colapsaron en el segundo en la segunda mitad así es que tendremos el juego entre ese juego miren eso es una es una imagen ayer del juego de los de los Lions y los 49ers esa jugada parece más no fue tan no fue tan trágica como parece ahí o sea no fue trágica en absoluto ese jugador de los Lions que está en el piso fue a coger ese balón y la bola le dio en el casco rebotó y ese jugador de los 49ers vino volando por atrás y la agarró fue una jugada que algunos en el grupo donde estamos establecieron que fue la jugada que cambió el tono del juego pero ahí está serán los 49ers contra los Chiefs de Kansas City este próximo 11 de febrero en el Reliance Stadium de Las Vegas el Super Bowl 2024 me voy yo regreso mañana con ustedes al mediodía Carmenenita Acevedo mañana martes está a las 11 de la mañana en Noticias con Café no se la pierda nadie y no se despegue nunca de Bonita Radio un abrazo grande a todos y todas buen provecho nos vemos mañana chau este programa fue traído ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad